Este reportaje es para ti madrecita que día a día te levanta desde muy temprano y bendices a tus hijos e inicias tu jornada en casa con amor y dedicación. Cuando nace un bebé también nace una madre, por ello ellas y ellas con los que vives diariamente hoy quisieron decirte feliz día mamá. Xiomara se lo dedicó a su mamá Magdalena Reyes Dioses. Le diría que quisiera estar ahorita con ella, pero como ahorita está trabajando, ahorita no está conmigo. La voy a regalar un día de descanso y comidas agradables. En este recorrido también encontramos a Vladimir Vázquez Zedillo, quien desea que su mamá sea eterna. Un saludo para todas las madres tumbesinas, que la pasen muy bien y éxitos en todo para todas las madres, que es lo que uno más tiene en esta vida y lo que más adora. La madre es lo que uno tiene en esta vida, lo mejor y ojalá que me dure para siempre. Jefferson también dejó este mensaje para todas las madres tumbesinas, pero especialmente para su ángel Karina Fernández Zapata. Que festejen, porque es un hermoso día y debemos de festejar. Como toda madre se preocupa por nosotros, tenemos que tener el respeto y amor y que pase un feliz día de la madre. La señor Leonor Cernaquet también deseó felicidades a todas las madres, aunque su mami está lejos de tumbes. Saludando cordialmente en estos días a todas las mamitas de la ciudad de tumbes y especialmente a mis compañeras trabajadoras del proyecto de segregación de la municipalidad de tumbes. De verdad estoy muy contenta por este día tan especial y a la vez un poquito penada también porque mi mami está lejos, pero sé que voy a poder amarla y voy a estar con ella en esos momentos. Y creo que es importante eso, ¿no? Los más pequeños son los más interesados en decir te amo mamá. ¿Qué podrías decir a tu mamá, Marita? Que la amo mucho y la adoré, ella es una gran mamá. Que la amo mucho. ¿Cómo se llama tu mamá? Erika. ¿Qué vas a hacer el domingo por tu mamá? Este, cortarme bien para que no esté gritando. Mami, te quiero mucho, pase lo que pase, siempre te vas a ir queriendo. Mamita querida, te amo mucho. Bueno mamá, te quiero mucho. Gracias por darme la vida. Los hijos que son más grandes, que ya no tienen a su mamá, también dejaron el saludo para sus esposas y madres que ya están en el cielo. Que pase un feliz día en unión de todos sus hijos, de su familiar. Les deseo las grandes, grandes felicidades a todas las madres del Perú y del mundo entero. El amor de una madre es incomparable e inigualable. Mi mamá fue una persona muy luchadora. Ella, cuando mi hermana enfermó, hizo actividades, hizo muchas cosas y descuidió su salud. Pero lamentablemente no, ahora no está. Pero tengo la paz de que ahora está con el Señor. De que ahora yo puedo decir, bueno, voy a hacer las cosas bien para en un futuro poder verla. Y me alegra mucho de haber sido su hijo. Bueno, bien aprovechar la oportunidad para saludar a todas las madres a nivel nacional, en especial de Tumbes. Más especial, todas las mamás del asentamiento Mano de los Claveles. Que este día lo pasen muy bonito. Y que nosotros como hombres, los hijos, podamos agasajar y desearle cuidarla a la madre, ¿no? Tan querida. ¿Cómo se llama tu mamá? Bueno, lamentablemente no tengo a mi madre. Falleció, pero también tengo a mi suegra. Y le mando un saludo para ella. Severina Palacios. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá!